Y en esa época, ¿tú cocinabas en la casa de la hermana de ella? Sí, pues ahí cocinaba. ¿Y qué cosas preparabas? Lo que había, porque a veces no teníamos comida, había harina, agua, sal, y hacíamos un pan nomás ahí, para comer algo. Porque yo no trabajaba en ese tiempo para comer algo, y después cuando vi que faltaba mucho la comida, me metí a trabajar. Para traer mercadería, pañales para los niños. Y ellos decían, oye, qué increíble, Farid. ¿Por qué? Porque a los 15, bueno, porque también saliste adelante, porque eras el responsable de tus hermanos, con lo que había en la casa, ¿preparabas la comida? Preparaba lo que hubiera. A veces teníamos huevo y pan, ni teníamos que hacer algo con eso. ¿Te acuerdas de tus primeras creaciones, donde tú dijiste, ya no, hacer el típico arroz con salchicha, o el típico puré, o el arroz con huevo, y voy a tratar de innovar? ¿Te acuerdas de las primeras cosas que tú has estado haciendo? La primera cosa que me quedó maravillosa, y que le gustó a todo, fue una lasaña que hice con tres capas de salsa de tomate, salsa de bechamel, y salsa, ¿cómo se llama? Esta pesto. Ya. Y le encantó todo, y ahí como que todo, me dijeron, Farid, métete a Marta Shea, ¿qué tú pedís? De ahí empezó como todo. Oye, Farid, pero, a ver, había días en que, claro, podías preparar algo, pero tú decías, había días en que no había nada. Nada. ¿Cuántos eran en la casa? En ese, cuando vivíamos en la hermana, donde la hermana eran cuatro niños, la hermana, mi señora, y yo. ¿Y ahí cómo la hacían? Eran dos gemelos, que eran chiquititos, eran bebés, solo tomaban leche, y los dos niños que tenían como tres años. O sea, tú eras como el hombre de la casa. El hombre de la casa. ¿Y cómo la hacían cuando no había que comer? Me despedíamos, no sé. ¿Los niños lloraban? Las niñas lloraban. ¿De hambre? De hambre. Ni tanta, pero a veces se comían la leche en polvo, y ahí quedaban más quietitas. Y, o sea, para ellos, para tu señora, para la hermana, para todo ese grupo familiar que te vio, para tu mamá también. Qué increíble todo también, todo lo que has vivido tú, y hasta dónde has llegado, por puro esfuerzo. Sí. Debe ser muy emocionante para ellos. De todo ese camino que he recorrido hasta ahora, me siento muy orgulloso de mí, porque ahora ya tengo, tengo arriendo un departamento, tengo mis cosas, y de un camino de no tener nada, tener todo lo que tengo ahora, es genial, pues estupendo lo que he hecho. Ahí también hay voluntad, hay mucha perseverancia. La convicción de que tú, o sea, una cosa es tener el talento, como tú dices, para poder cocinar. Que quizás hay mucha gente que lo tiene, pero tú además has estudiado. Pero eso ahora, por quien partió, limpiando una panadería, siendo carreros, y después, ¿qué otra pega tuviste, Fari? Trabajé en construcción. ¿Qué hiciste? Pero trabajaba con mi suegro, que también hacía un pilar fundamental. Que yo, cuando me veía muy copado, no quería ir más a trabajar, porque era mucho también. Y me dijo, Fari, vamos a trabajar los dos. Y no era con contrato, era particular, que trabajaba, hacíamos jardines, hacíamos piscinas, construimos una casa una vez. Entonces, todo eso... Y siempre con las manos. Manos, siempre trabajando. Fari, y tanto trabajo que desarrollaste en tu vida, ¿no es cierto? Pero sentías que la cocina era algo especial para ti, que tú ahí tenías tu talento, que te hubiese gustado ahí desarrollar. Yo me di cuenta que me gustaba la cocina porque llegaba a la casa, yo siempre he llegado a la casa a cocinar. Es una cosa que me relaja. No es una cosa... No es una pega. No es una pega, es una cosa que... Que te encanta. Me encanta, me relaja y me deja libre, como que me lleva a otro mundo. Te hace feliz. Me hace feliz. Por eso quiero ahora seguir estudiando y estudiar gastronomía. Fari, ¿sabes qué? Uno te escucha y cuesta creer que tienes 22 años. Sí. Sí, ha habido una vida muy intensa. O sea, claro. Sí. Y yo creo que quizás muchas mamás o muchos jóvenes que tienen la edad te están escuchando hoy día y uno dice, pucha, a mí me ha tocado tan fácil. Y a ti no. Yo encuentro que hay gente que tiene la suerte, que puede tocarle fácil la vida y no la aprovechan como la tienen que aprovecharla. Y hay gente que somos los más esforzados, que tratamos de salir adelante de una u otra manera para tener esa vida fácil a futuro. Para que nuestro hijo tenga la vida fácil. Sí, pero ahí se produce lo que dices tú, que es como una contradicción. Porque hay mucha gente que realmente tiene de sobra para que le vaya bien y no aprovecha porque quizás nació con eso, porque se... Porque no lo valora. Claro, lo da como por asumido. Porque ya lo tiene. Ya lo tiene. Pero tú que vienes de abajo y que hoy día estás logrando el éxito, lo valoras del doble. Lo valoro muchísimo porque, como decís tú, cuesta demasiado. Y es lo que yo valoro. Valoro todo mi esfuerzo y valoro todo el apoyo de mi señora porque ha costado todo un montón. Sacrificio familiar. Sacrificio, mucho sacrificio. En ese camino, perdón, Polito. Sí, pero... En ese camino tan complicado, tan lleno de ripios que te ha tocado enfrentar desde tan chiquitito, nunca te caíste, nunca sentiste que ya no puedo más, ya tengo 18 años y no puedo seguir viviendo así. Sí, sí, hubo hartos tropiezos en el camino. Bueno, fue difícil, como varias veces quise no seguir, pero veía para atrás mío y veía que había una mochila enorme y no podía dejarlo a ellos sin nada. Entonces, prefiero sacarme la cresta y estar con ellos a que dejarlo atrás y no darle la mano que ellos necesitan.